¡Feliz! 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 Argentina vuelve a ser local esta vez en el Hard Rock Stadium. Tercera fecha contra Perú, equipo con mucho recambio. No me gusta utilizar la palabra suplente porque van a salir a cancha a representar a nuestro país jugadores del carajo. ¿Qué querés que devolvamos hoy? A que paguemos justamente el favor hecho del 78. Son cuñados, se pican los dos peruanos. Uno hinchado por Argentina y el otro no. Lo que ha generado la selección argentina en esta Copa América, este equipo de la escaloneta, con un montón de hinchas argentinos que no son argentinos, en mi vida lo vi. ¡Vamos Toro! El baby bichito arranca, eh. ¡Mirá la gente! ¡Ahí está! ¡Se está tirando! ¡Fue el Pau! ¡No! 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 ¡Fue el Pau! ¡Entra! 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 ¡Uy! 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 ¡Ay bichita! ¡Gol! 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 ¡Claro Toro! Quiero decir algo, es la segunda vez que pasa Me encuentro con alguien y hay gol Decilo boludo, no ves, es del mismo lugar El mismo lugar, el partido 0 a 0 en Canadá Llegó Nito a la cancha, gol, me lo encuentro a él y gol El calor que hace es total, me cambié de lado por el primer tiempo 0 a 0 Que vamos a estar cerca del gol Llegamos, la primera jugada, pepazo el Toro ¡Como pega hermano! Minuto 53, me cambié de lado, estoy en otro lado acá Sentadito, vamos a ver qué pasa Fideo viene a tirar el corno ¡Fideo! 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 ¡Adiós! Pero mi capitán había clavado un peponazo entrando por atrás de todo ¡Obside! No, no, cobraron, cobraron obside Cobraron obside, loco ¡Ay, Torito! ¡Opa! ¡Ojo! ¡Ey! 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 ¡Muchas boludos, Toro! Quiero que entre el pie de Carboni, hermano ¡Quiero que entre el guachito! ¡Estamos llegando más! ¡Es verdad! ¡Messi! ¡Messi! ¡Tenemos a MESSI! ¡Messi! ¡Messi! 65.000 personas casi Hay lugares, hay lugares Aparentemente el tema de la reventa O la ausencia de MESSI Hizo que queden algunos espacios libres Nada, nada, nada ¡Fideo! 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 ¡La gente de pie! ¡Absolutamente! ¡Todo el mundo de pie para despedir a Fideo! Y entra el niño Carboni El niño Prodigio El Nido Rodríguez además ¡Vamos, Valen! Las ganas que tengo De que este pendejo meta un gol No te puedo explicar Y paso Y paso Aparte, hace 5 años atrás Yo subí un video a mi canal Que lo pueden ver acá Donde yo lo titulé De una forma media clipectera Pero sabiendo que era muy bueno 5 años ¡Claro Toro! ¡Claro Toro! La alegría que me da gritar goles del Toro Como un boludo me estaba enfocando a mí Y me perdí el gol Es más Ni lo vi Siempre está en Afua Estudio haciendo el aguante Lo queremos mucho Y yo le dije Antes de los cuartos de final Vas a meter más de 3 goles Se tocó el huevo Pero le cumplí Dale campeón Dale campeón Dale campeón Dale campeón Sentimiento No puedo parar Olé, olé, olé Olé, olé Penal, 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 penal Penal para Argentina Fideo le da la pelota a Fideo Lautaro nos saluda Hay cambio de pateador de penales Va Paredes Muy bien amigo Muy bien ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! ¡Vamos Brasil! ¿Pero sos de Perú? ¡No digo solo de Perú!